Otra vez Que me hace mal, que hasta me hace llorar Hoy camino solo con mi voluntad Para amar a alguien que piense hoy igual Te enviaré una rosa que he de regalar A la mujer que me guste y me haga suspirar Una ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Te enviaré una rosa que he de regalar A la mujer que me guste y me haga suspirar Una ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Que aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias.